¿Qué tal amigos? Somos los Perfu Brothers y como siempre aquí de locos que te traemos cosas nuevas, cosas luego exorbitantes, cosas económicas. Nosotros somos todo terreno para todos, para todos los bolsillos, para todas las exigencias también. Por eso aquí traemos a Leo, que es una de las narices privilegiadas. ¿Cómo estás Leo? Como siempre Martín, disponible para probar cosas locas, cosas raras, cosas que me dan miedo probar, ver las notas. Pero bueno, para eso estamos amigos. ¿Qué tenemos el día de hoy Martín? A ver, háblame de estos perfumes porque yo nada más conozco uno de ellos. Ok, pues mira, ahorita trae una alternativa que puede ser muy factible, muy muy factible porque el otro anda por los hielos de costo. Vamos a hablar de la casa Spear of Dubai y Nabil. Vamos a hacer una comparativa, lo que es bajar de Spear of Dubai contra Ocean de Nabil. Entonces, vamos a ver si se parece porque yo encontré ahí unas comparativas, unas referencias que pueden llegarte a interesar con el precio 5 a 6 veces menos o creo que hasta 10 veces menos de lo que es bajar. Pues bueno amigos, vamos a atomizarlos. Este es Bajar de Spirit of Dubai. Les muestro ahí la botellita. La verdad, se ven bien las botellas Martín. Esta presentación la voy a atomizar. Ya me la puse en el brazo, en mi brazo derecho. Y bueno Martín, te paso a ti el blotter a ver qué te parece. De salida es un perfume que huele súper cítrico, limpio, brillante. Y la verdad Martín, es un perfume que te engaña. ¿Cómo ves la salida? Le mando saludos a los de Nabil. Y esto sale pulcro, sale limpio, sale unas notas marinas, unas notas acuáticas, pero súper transparente, cítrico. Hasta piensas que es de diseñador, pero cada vez te va dando más miedo, Leo. Conforme va secando, que es mi caso, que tengo ya atomizado en el brazo, desde hace que será Martín, una media hora aproximadamente en mi brazo derecho. Es un perfume que transiciona y evoluciona bastante, y en este momento yo les diría que es un juego de notas súper interesante, pero súper complejo Martín. Creo que no es tan complicado de usar, pero sí es muy complejo. Detectas una parte salada, una parte frutal, una parte cítrica, notas amaderadas, notas verdes. Es como si fuera un revoltijo de muchas cosas, y para mi imaginación, este es como si fuera un perfume basado en notas marinas, con muchas frutas y toques florales. ¿Tú cómo lo percibes Martín? Sí, mira, aquí en el blotter todavía sigue transparente, pero va sacando cada vez notas más oscuras, más marinas, más, como podría hacerse apestositas, más amar. Vamos a ver las notas, porque son miles de notas, tienen como creo que 50 notas. Primero pues sale lo cítrico y notas marinas, salen muy, hasta notas ozónicas, Leo, por eso se siente ozónico en ese aspecto. Y ya luego va saliendo como madera de U, tiene agar, U tiene cedro, tiene especies, sándalo. Creo que en el de Spiros Dubai tiene, bueno, tiene vetiver también, tiene madera flotante, vale, tiene notas que raras. Tiene notas exóticas, pero bueno, aquí tengo la presentación de Ocean de Nabil, que entiendo que es una submarca de la misma línea, pero es digamos una marca unos escalones abajo Martín, tanto en costo como en presentación. Vamos a atomizarlo, a ver qué tal. El costo, ya más o menos ya, hablando en serio, son 6 veces menos el de Ocean, así que vamos a ver si le puede llegar. De salida Martín, la salida no me huele muy parecida a este tema cítrico, te lo paso rápido para que la cheques. De hecho me huele como más verde, más ozónica la salida de Ocean. ¿Qué te parece? Más transparente, más limpia, menos retadora. La otra sí, desde un inicio salen unas notas marinas con notas ozónicas y cítricos. Pero este como si fuera, el otro como si empieza un mar transparente azul y cada vez se va poniendo más oscuro. Y este como que casi no cristalino a un mar azul de día, el otro como que cada vez se va poniendo más tarde y convirtiéndose más complejo. Sí, es como si fuera una especie de mar como más revuelto y este es como una interpretación de ese mismo mar, pero en un tema un pelito más limpio, más transparente. De hecho diría yo que es hasta más fácil de gustar Martín, más fácil de usar. En el secado es un perfume que también evoluciona. Ahorita lo vamos a dejar secar tantito en el blotter, pero son perfumes que van muy en la vibra. Sí se llega a identificar que comparten muchas partes Martín y ahí viene lo interesante. ¿Qué es lo que dispara a la marca de Spirit of Dubai? Tanto en costo comparado con un perfume de Nabil. Como referencia, son perfumes que tienen una vibra similar a Megamare. Son perfumes en ese estilo. Creo que son perfumes de cierta manera complejos de usar y que o los amas o los odias Martín. Vamos a dejar que seque y regresamos con tu conclusión. Ya regresamos amigos. Vamos a dar el veredicto y la conclusión. A ver si vale la pena porque imagínense seis veces menos que el bajar. Pues bueno, ahí ustedes deciden. Vamos a empezar con bajar. Cada vez más marino, más oscuro, más hacia Megamare. Yo ya lo he usado, ya lo he usado. No llega a la oscuridad de Megamare, pero llega a veces hasta fatigarte. Este perfume de bajar dura arriba de 15, 16 horas. Es más, esa ropa se queda hasta el otro día. Es más, mi pareja me decía, ya no te aguanto, ya me está dando jaqueca. Porque sí me eché como seis atomizaciones y es demasiado para bajar. Por eso vale la pena en ese aspecto. No es tan invasivo, pero sí empieza como a hostigar ese aroma marino. Pero no es como Megamare, que si te echas rinco, te acaba. Ah, y este, el Ocean, lo que se siente es una flor. Como dijo Le, una flor que ahorita estamos analizando y es la orquídea. Se siente una parte floral que no la hace sentir femenino, sino como unisex. A ver, ¿qué te parece lo muy bueno? A ver amigos, después de haber esperado estos minutos, mi conclusión sería la siguiente. Bajar de Spirit of Dubai es un perfume, la verdad, que yo no recomendaría absolutamente a nadie comprar a ciegas. Es un perfume que a mí también me produce dolor de cabeza. Pero es un perfume que se caracteriza por su potencia y por ser un perfume con muchos matices. La alternativa de Bajar, que es este Ocean de Nabil, la verdad es que me huele una versión más acuática, más ozónica, más limpia incluso, que el mismo Bajar. Yo siento que lo que hicieron es quitar esta parte de maderas, esta parte más densa y hacerla como la versión más transparente. Sí se llegan a aparecer, sí comparten la vibra, pero no son perfumes exactamente iguales. Yo creo que por el costo, la duración de este perfume es bastante aceptable, por ahí de las 7-8 horas. No sé qué tal te rinda a ti, Martín. Sí, sí, ya las 8 horas sin duda alguna, muy bien, muy bien. Pero es una alternativa bastante aceptable, más fácil de usar y te quitas este tema de perfumes que son, yo creo que para conocedores ya de gustos muy específicos. Que vale la pena, si eres fanático de la perfumería, conocerlo, probarlo en piel. Pero yo sí les recomendaría, amigos, que prueben ambos. Y yo diría, Martín, ¿por qué no pensar en empezar en los perfumes marinos complejos con este perfume? Vas entendiendo, vas agarrándole el gusto y cuando quieras dar el siguiente paso al siguiente nivel, adquirir los perfumes de Spirit of Dubai. Pues bueno, amigos, recuerden ahí suscribirse, en los comentarios. Ahí está pendiente el de Rosa, que un suscriptor nos comentó de que querían un top de rosas. Estamos ahí escogiendo lo mejor de lo mejor porque no nos venimos con cosas, de que hay cualquier rosilla por ahí. No, rosas de todas las calidades y ahí comenten y digan que quieren, hay que analicemos o reseñemos. Igual pendiente porque se vienen algunas cosas nuevas desde los Emiratos Árabes que nadie los tiene, que nadie ha reseñado y que mejor no, Leo. Pues bueno, amigos, déjenos en los comentarios qué les parecen, si ya los probaron. Yo soy Leo. Yo soy Martín. Y juntos somos los Perfumbrothers.